Empieza el show Pon atención, no te distraigas que comienza la función Empieza el show, la sensación, las candilejas iluminan la ilusión Milen que vuelas en la función, y los aplausos que nos llenan de emoción Te van llenando de alegría el corazón Empieza el show, pon atención, no te distraigas que comienza la función Para reír, no hay que fingir, se abrió la jaula ya verás que vas a rir Empieza el show, la sensación, las candilejas iluminan la ilusión Milen que vuelas en la función, y los aplausos que nos llenan de emoción Te van llenando de alegría el corazón Empieza el show, pon atención, no te distraigas que comienza la función Para reír, para reír, ya estás aquí, ya verás que vas a rir ¡Gracias!